Amigos de NacionDeportivo.com nos encontramos con Jorge Gai, quien es director deportivo del Colegio de la Salle en Bayamón, Puerto Rico. Don Jorge, ¿qué nos puede hablar de este evento? El cuarto limpi-salle que se celebra aquí en el país. ¿Qué tal les pareció a ustedes? Bueno, estamos súper encantados por cómo nos han tratado los hermanos dominicanos. Estamos súper contentos, súper agradecidos. Creo que es una bonita oportunidad para que los muchachos de nuestra isla, con esta hermosa isla también con flote de nízey, con un ambiente sano y deportivo, que es lo que esperamos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las expectativas? ¿Cuáles fueron las cosas que ustedes planearon en Puerto Rico, que aquí quizás no se llevaron a cabo? Bueno, básicamente yo creo que todo fluyó muy bien. Teníamos una delegación un poco mayor, pero por permiso de los padres, de los niños, últimamente ahora por los padres, si hubiéramos desabiliado un poquito más. Yo creo que eso fue una de las cosas que nos afectó. ¿Qué tan difícil es lidiar con estos jóvenes, que son todos de diferentes edades? Son jóvenes que están, como dice la edad popular, en la pubertad, y son bien inquietos. Bueno, ellos por lo general tenemos un grupo de padres de apoyo, ¿verdad? Y compañeros de trabajo que nos ayudaron a mantenerlos controlados. Básicamente se contaron muy bien, como todos los muchachos. Vacilaron, se lo disfrutaron, hicieron mucha relación. Pero creo que esa fue la parte más importante de la socialización. ¿Le gustaría a ustedes regresar otra vez aquí a la República Dominicana? Seguro que sí, claro. De verdad que nos trataron súper bien. No me quejo, no me quejo de nada. Un saludo a todo Puerto Rico. Un saludo aquí desde la gran República Dominicana para ustedes. Y los queremos mucho y esperamos verlos pronto por ahí a todos mismos. Gracias, don Jorge. Seguro que sí.